Creo que lo que más me da de todo, de cualquiera que se pueda morir, de mis familiares, pues son mis hijos. El cantante Luis Ángel, con única la triste pérdida de su hija. Sentí que se me caía el mundo. Mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija se fue y dejó así un mi c*** aquí. La mañana de este lunes 14 de agosto se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de María Fernanda, hija adoptiva del reconocido músico Luis Ángel, mejor conocido como El Flaco, ex vocalista de Los Recoditos. Tristemente la joven perdió la vida al ahogarse en playa Cerritos, específicamente en la zona denominada Estero del Yogo en Mazatlán, cerca del Hotel Riu. De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió alrededor de las 5.30 horas. María Fernanda y otro acompañante cayeron al mar. Afortunadamente este último sí pudo ser rescatado por equipos de emergencia. Sin embargo, ella no tuvo la misma suerte. Se rumora que en total fueron tres individuos los que entraron al agua, y uno de ellos no regresó a la orilla. Poco tiempo después, los equipos de rescate encontraron a la joven pero sin vida. De acuerdo con distintos medios de comunicación, al parecer los individuos ingirieron bebidas con alto grado etílico antes de entrar al mar. María Fernanda, de tan solo 21 años de edad, era hija de Maricruz Robles, quien estuvo casada con Luis Ángel el Flaco. A pesar de la separación de la pareja, el músico continuó teniendo un papel muy paternal con la joven. En sus redes sociales se puede observar que María Fernanda disfrutaba mucho de su familia, amigos, lugares tranquilos y sobre todo del sol, el mar y la arena. A través de un comunicado oficial, el ex vocalista de Los Recoditos se dijo bastante triste por la pérdida de su hija, asegurando que es un momento demasiado fuerte para él y que por supuesto le pedía a los medios de comunicación muchísimo respeto. En redes sociales, el cantante ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo y cariño por la sensible pérdida de su hija. Antes de perder la vida, María Fernanda realizó una serie de publicaciones en redes sociales, en las cuales se veía un poco cómo le estaba pasando. Y lo extraño que fue para muchas personas que ella perdiera la vida. Fernanda realizó algunas publicaciones antes de perder la vida. En Instagram, compartió una fotografía al lado de su amiga, donde se ve que ambas jóvenes traen looks playeros y están cerrando los ojos. Ellas muestran una gran sonrisa a la luz de la noche. Sin embargo, en la plataforma de Facebook, María Fernanda realizó una publicación algo extraña. En esta se mostraba su desprecio hacia los hombres que ofrecían amor y no dinero. Ella compartió esta publicación donde además aparece una foto de Wendy Guevara y ella la tituló como huir de México. Así mismo, María Fernanda también publicó, en ocasiones pasadas, fotografías, donde la vemos disfrutando del sol con el mar de fondo, por lo que se entiende que solía frecuentar este lugar, el cual tristemente terminó arrebatándole la vida. La pérdida de María Fernanda conmocionó a los fanáticos del flaco, quienes enseguida comenzaron a publicarle mensajes y muchas condolencias al intérprete. María Fernanda tenía tan solo 21 años de edad y era hija de Maricruz Robles, ex esposa de Luis Ángel el Flaco, a quien conoció cuando tan solo tenía dos años de edad. A pesar de que se encontraba separado de Maricruz, el flaco siempre mantuvo su parentesco y un gran amor presente en la vida de María Fernanda. Por esto se dice que él le brindaba apoyo económico y que entre ellos efectivamente había una relación muy cercana. Con tan solo 21 años de edad llega esta situación demasiado triste para esta joven María Fernanda, hija adoptiva del ex vocalista de los recoditos Luis Ángel el Flaco, pues se da a conocer a través de medios de comunicación que ella tristemente pierde la vida en el mar, ubicado en Mazatlán, y pues las redes sociales claro que se llenan de muchos comentarios hacia Luis Ángel, diciéndole que obviamente sus condolencias están con él, con toda la familia, que es una situación demasiado fuerte. Y por supuesto, vemos que a pesar de que ellos dos tal cual no tenían ningún parentesco, Luis Ángel el Flaco la quería demasiado, prácticamente era su hija, y pues ella se llevaba muy bien con sus otros dos hermanos, hasta que tristemente esto sucede. Y pues él, a través de medios de comunicación, comparte una historia que dice, Estimados amigos, familia y compañeros de la prensa, con una profunda tristeza tengo que comunicar la partida de mi amada hija María Fernanda. Es el dolor más grande que uno puede sentir. Agradezco todos los mensajes de apoyo y amor que he recibido. Más adelante podré contestarlos. Ruego comprensión por el profundo dolor de este duro momento, y agradeceré su empatía para respetar mi privacidad. Gracias por su comprensión, Luis Ángel Frank. Esta es la imagen que él comparte a través de medios de comunicación, con este mensaje que ya les leí, y pues por supuesto es una enorme, una gigantesca tristeza, una pérdida que definitivamente uno no se espera con tan solo 21 años de edad, y pues obviamente dicen que al mar siempre hay que tenerle mucho, mucho respeto, no darle ni siquiera la espalda, y pues obviamente se desconocen muchos detalles acerca de esta situación. Muchos medios aseguran que ellos sí habían ingerido bebidas con alto grado de tílico, otros dicen que simplemente fue un incidente, otros dicen que ellos estaban jugando, que estaban nadando, las cosas se complicaron, y pues bueno, las cosas, al final de cuentas, estos pequeños detalles son más o menos, porque tristemente el resultado es el mismo, la pérdida de una joven de tan solo 21 años de edad, el sentimiento de un padre al perder a su hija, que a pesar de que no era su padre, su verdadero progenitor, al final de cuentas, después de conocerla con tan solo dos añitos de edad, ellos se convirtieron en padre e hija, y él mismo lo comparte a través de medios de comunicación, esta enorme tristeza, este sentimiento que definitivamente no se lo van a quitar de la noche a la mañana, porque como ya lo mencionamos, a pesar de que el ex vocalista de los recoditos y su expareja ya estaban separados, él seguía siendo padre de María Fernanda, le seguía dando dinero, seguían conviviendo, la seguían manteniendo, y seguían teniendo estos momentos increíbles juntos, hasta que tristemente sucede esta situación que por supuesto nadie se espera, y pues al final de cuentas, muchas personas le han estado comentando en redes sociales al ex vocalista de los recoditos, y algunos de estos dicen, que mala onda que algo así pueda pasarle a una persona tan joven como era tu hija, como dicen, si es o no su hija de siempre, eso es lo de menos, porque padre no es el que engendra, sino el que cría, este tipo de cosas le pueden pasar a cualquiera, pero qué feo es cuando uno escucha la edad, 21 años, porque se cuestiona qué estamos haciendo con nuestras vidas, cuando personas tan chiquitas se van antes que uno, y pues bueno, al final de cuentas, resignación, muchas condolencias, y a pesar de que este sentimiento por supuesto no se va a olvidar nunca, este recuerdo y esta situación van a estar presentes para siempre en la vida de Luis Ángel, lo cierto es que él tendrá que aprender a vivir con esta tristeza, este sentimiento tan fuerte, tan delicado, y tratar de seguir adelante. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.